Nosotros tenemos que tener en cuenta que la vacuna antigripal todos los años se modifica, porque todos los años se hace en base a lo que está circulando nuevamente. Este virus de influenza muta, por lo tanto, todos los años hay una vacuna nueva que nos va a proteger con lo que va a estar circulando en este invierno. Entonces es muy importante porque es como que las personas que deben madurarse contra gripe quieren nuevamente renovar esta inmunidad. Y los niños más chiquitos, los de seis meses a dos años, nunca la han recibido. Entonces es necesario para evitar las complicaciones que nos puede traer el virus de la influenza estar vacunado. Y viene como en un leve descenso. Siempre la vacuna de la gripe tiene esta cuestión de la percepción del riesgo, ¿no? Que cuando vemos que comienzan a haber muchos más casos, nos acercamos a vacunarnos. La idea, lo ideal, digamos, es que previo a la circulación de virus de influenza estemos protegidos. Sí, lo que tengo entendido es que se visualiza un aumento en lo que tienen que ver las internaciones por virus respiratorios, sobre todo sin inficiar respiratorios, ¿no? Lo que da la bronchiolitis y esto generalmente afecta a niños menores de dos años. Es importante poder trabajar el tema de la prevención de los virus respiratorios, de vacunarnos con nuestras vacunas, vacunarnos contra la gripe, aquellos que tienen que vacunarse y las medidas de prevención. La campaña ya inició la semana número 11, ¿no? Ya llevamos más de dos meses vacunando. Tenemos unas 53.000 dosis aproximadamente aplicadas. Pero bueno, lo que nos sigue preocupando y lo que nos estamos como insistiendo es en esto de poder llegar a vacunar a todos los niños que tienen entre seis meses y dos años que puedan recibir sus dos dosis que tienen que recibir de vacuna antigripal, que eso es lo que vemos que viene un poquito más abajo de lo que estábamos esperando. ¡Gracias!